En el día inaugural de todas las competiciones, esperanza y expectación van siempre de la mano. Y hoy no es diferente, ya que todos los equipos parten de la misma base. Esta competición nos ha dejado en el pasado situaciones increíbles. Muchos hablan de la magia de esta copa, y este año no indica que será igual. Los nervios están a flor de piel, se nota incluso en el cuerpo arbitral. Y esperemos que el encuentro esté a la altura de las expectativas. Estamos en el José Albalade de Lisboa, un estadio espectacular cuyo nombre hace honor al fundador del equipo local, el Sporting de Lisboa. Los equipos están ansiosos por comenzar. Es normal que se pare en un momento a disfrutar del ambiente que solo se da en ocasiones como esta. La sensación de celebración y de tensión entre los hinchas va a ponerles los nervios a flor de piel. Algo completamente normal, dado lo que tienen hoy por delante. ¡Arranca el partido! ¡Buen balón hacia arriba! ¡Una entrada dura! ¡Consigue esa falta! ¡Vuelca hacia la derecha! ¡La devuelve hacia la medular! ¡Un balón atrás! No le quedaba otra. ¡Millonarios! ¡Trata de crear juego! ¡Remata! ¡Qué, qué gran parada, señores! ¡Vaya que bien ha reaccionado! ¡Una parada de muchísimo mérito! ¡El Corinthians trata de crear juego! ¡Decide mandarla hacia adelante! ¡Balón en largo! ¡Millonarios! Está haciendo unos primeros minutos muy intensos, presionando muy arriba. Ningún equipo renuncia a la iniciativa, pero también es evidente que no quieren cometer un error temprano que les complique el partido, lo cual es comprensible. ¡Qué bien se ha colocado! ¡Un trabajo encomiable en defensa! ¡Abre el campo! El Corinthians está empeñado en mandar arriba sus laterales, ya sea en la obra ofensiva o para sofocar sus subidas por la banda. Me imagino que ambas cosas. Tiene mucho sentido lo que dices, es una forma, una especie de trabajo preventivo. Sí, lo que quiere es meterles presión desde el primer instante, o esa es la teoría, por lo menos. No dejarlos ni acercarse a las zonas de peligro, y mucho menos poner un centro. ¡Balón! Y seguimos sin goles a estas alturas del partido. ¡Guarín! ¡Es una delicia ver tocar el balón a este equipo! ¡Chil! ¡Optan por retrasar esa pelota! ¡Manda un pase en largo! ¡Balón y Sayonara Baby! ¡Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás! ¡Renato Augusto! ¡El Corinthians trata de buscar esa chispa! ¡Giuliano! ¡Balón para arriba! ¡Y desbarata su ataque! ¡Cambia el juego a la otra banda! ¿Quién será el valiente que prenda la mecha en el partido y el marcador? ¡La cuelga el punto de penalti! ¡Balón! 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 en el descanso con el cuerpo técnico. Un partido sin goles, pero muy táctico. Buen trabajo defensivo. No han perdido la concentración en ningún momento y han contenido además bien los ataques del rival. Ningún equipo ha encajado un gol, así que nos vamos 0-0 al descanso. El Millonarios en general ha estado jugando bien y puede sacar conclusiones positivas de esta primera parte. Pero ojo, han desperdiciado ocasiones y tienen que buscar soluciones. Porque de momento, absolutamente nada. Paulinho. Grandísimo control. Renato Augusto. Puede intentarlo. Perfecta esa entrada. Guarín. Busca una buena jugada. Fíjate en cómo la defensa está atenta a las posibles arrancadas de los delanteros. Por eso los están marcando con una cierta distancia. Sí, claro. Si te pegas demasiado, pueden irse de ti y dejas al portero vendido. Así que creo que hacen muy bien, pero muy bien en ser prudentes. Paulinho. La manda arriba. Guarín. Retrasan el balón y vuelven a empezar. Tienen que probar algo distinto si quieren llegar arriba. Salió. Va a ser saque de banda. Es saque de banda. Ahora que tiene el balón ¡Guarín! ¡Qué buen intento! Pero no lo suficiente para hacer gol. Fíjate el disparo tan ajustado que ha estado rozando el palo, pero bueno. ¡Gil! ¿Qué partido? Se cuentan las ocasiones con los dedos de una mano. No, habrá quien diga que se trata de un partido aburrido. Yo prefiero ver el vaso medio lleno. Como ejercicio táctico es casi insuperable. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Juega hacia la banda derecha. ¡Ahí! ¡Ahí han dado listo! Guarín. ¡Balón arriba! La verdad es que la defensa lo tenía bien controlado en esa posición, ¿eh? Y ni siquiera le han concedido espacio para girarse o correr. Lo hizo de lujo para acabar con el peligro. Gran jugada, ¿eh? Pero apenas hay tiempo ya, una pena. Guarín. Y vuelven a iniciar la jugada desde atrás. Entramos en los últimos 10 minutos. Decide mandarla hacia adelante. Esto ya no da para mucho más. Si no hay sorpresas de última hora, vamos a ir a la prórroga. La ha dirigido de maravilla. Me parece que en este momento del partido las contras pueden ser letales para ambos. Tienen que conservar la posesión, tener paciencia y aprovechar sus oportunidades. Giuliano. ¡Qué bien la ha peleado! Se ha quedado con la pelota. ¡Parece que sale de esa! ¿Volverá a moverse el marcador? Puede que todavía tengan alguna ocasión para desnivelar el partido. ¡Gran juego de toque! ¡Pueden tener una buena ocasión! ¡Buena entrada con determinación! El árbitro pita el final del tiempo reglamentado. Pero aún nos queda la prórroga. A pesar del resultado, el partido ha sido tropilante. Ha habido muchas ocasiones en ambas porterías. Y ahora vamos a ver cómo se define todo esto. ¡Ven la árbitro pita el final de la segunda mitad con empaque en el marcador! ¡Las espadas siguen en alto! ¡Ven la árbitro pita el final de la segunda mitad! ¡Y que empieza la prórroga! Guarín. Balón en largo. La manda arriba. Renato Augusto. Giuliano. Paulinho. Una lección de juego combinativo. ¡Puede llegar a la ocasión! ¡Menuda manoja del portero! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Guarín. Millonarios. Trata de buscar esa chispa. La pelota encuentra bien a su destinatario. Y se viene un cambio de jugadores. Yo. Seguro que va a aumentar las opciones ofensivas del equipo sumándose al ataque. ¡No se lo piensa y remata! ¡No ha habido suerte! Hombre, delante de la portería. No marcar es un fallo importante, ¿eh? Y de esta manera, llegamos al final de la primera mitad de la prórroga. Cada vez está más cerca ya la tanda de penaltis. A estas alturas de partido se nota mucho el esfuerzo físico. Y es posible, la verdad, que al final haya que jugárselo toda la lotería. El último cartucho, solo un cuarto de hora más para ver quién tiene más fuerza y quién aguanta mejor la presión. ¡La suerte hará el resto! Seguimos sin ganador. Y el partido puede caer del lado de cualquier equipo. Y devuelve el balón al centro. Paulinho. El Corinthians trata de crear juego. Por el momento, la verdad, las defensas imponen a los atacantes. ¡Qué buen control! ¡Qué buen corte! Al ser dentro del área, se la jugaba. La entrada ha sido limpia. ¡Cambia el juego a la otra banda! ¡Juegan por la banda! Parece que ambos equipos se contentan con el empate, pero puede que todavía no se guarde alguna sorpresa. ¡Portan por retrasar esa pelota! ¡Gil! Paulinho. ¡Una exhibición de toque! ¡Espectáculo para la grada! Volverá a moverse el marcado. Pues nos vamos a los penaltis, ya que ningún equipo ha conseguido llevarse la victoria. Tengo que reconocer que, aunque lo hayan podido marcar, han sido 120 minutos muy emocionantes. Los penaltis semblan irremediables, así que esperemos que todos sepan aguantar la presión. Después de dos horas de juego, todo se decide aquí. Y ganará quien tenga la técnica, pero también el aplomo y que sepa aguantar la presión del momento. La veteranía es un grado en este tipo de ocasiones, pero yo creo que influye mucho el factor suerte. Allá va el primer penalti y todo lo que conlleva para el portero. El portero ha debido leerle el pensamiento, sabía perfectamente dónde iba la pelota. Yo evaluando sus opciones de tiro. La ha parado. Así se detiene un penalti. Aquí tenemos al lanzador del segundo penalti. ¡No! ¡Qué desastre! ¡Ha fallado! Y ahí va el segundo tirador. ¡Gol! Tiró a un lado y el portero al otro. Como si lo llevara haciendo toda la vida, ¿eh? Parecía imposible que fallara. ¡Ha sido gol! ¡Engañó el portero! El portero se tiró hacia un lado y el lanzador envió el balón al otro. Parece sencillo, pero no lo es. ¡Y gol! El portero se ha quedado con la miel en los labios. Millonarios. Intentará equilibrar el marcador. ¡Acertadísimo el portero! El penalti no estuvo muy bien tirado, pero aún así no hay que quitarle méritos al guardameta por pararlo, ¿eh? Si marca, su equipo dará el primer paso hacia la gloria del campeonato. Si marca, su equipo dará el primer paso hacia la gloria del campeonato. ¡Ese penalti acaba de decidir el resultado del partido! Millonarios. Se ha quedado fuera a las primeras de cambio y no hace falta ser psicólogo para comprender el mazazo que esto supone para la afición y los jugadores. ¡Vuelta al hogar! Menos dulce que de costumbre. Coméntanos cómo has visto el partido. Ha sido para mí una verdadera pena, la verdad. Tanto esfuerzo para llegar hasta aquí puede parecer en mano, pero ahora toca levantarse. Ya volverán a intentarlo en otra edición, seguro. Y aquí concluye nuestra retransvisión. Gracias, Maldini, por acompañarnos hoy. No, en serio, gracias a ti. Es un placer estar aquí.